Bernal Atenta sobre Mender Viene Reina el que levanta la pelota Ahí al punto penal Macuca cabecea pero cabecea sobre Reina Para que vuelva el tiro de esquina Ahora de más cerca El cabezazo El cabezazo de Mender adentro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del once! ¡Gol del once Caldas! El centro De Reina y el golpe de cabeza Del tumaqueño Mender García que la clava Para el primero Para que celebre los hinchas Del Blanco Blanco Arriba uno a cero comenta el profesor Juan José Pelaez Cuando hay un mal rechazo de Macuca Le devuelven la pelota A Reina Tira un centro Allí donde la responsabilidad Ya dejan de ser colectivas Y se vuelven individuales Allí donde los duelos Pone ahora la senda rápida El once Caldas Atención que se va con Guzmán Va Guzmán Acompaña a Carreazo Acompaña a Reina Acompaña a Carbonero Viene Guzmán Que le pega a Reina Reina recibe Habilitado Reina Y esa pelota Adentro Gol 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 Del once Gol del once Caldas Contraataque rapidísimo Fulminante Llega Guzmán La toca para Reina Habilitado Y llega Carbonero Vamos a ver si Cuando Reina La mente Ya estaba adentro No A ver Carbonero es el autor El autor De este gol Johan Carbonero Y pone Entonces el dos A cero A favor Del once Caldas Frente al Bucarabanga Profesor Juan José Peláez La transición que se pedía En este equipo De once Caldas Porque estaba manejando Bien la pelota Se defendía Pero que había Había que hacer esto Primero fue el pase Atrás de Carreazo A Reina Después la pasada De Guzmán Después Carreazo Se queda sin gasolina Y no le pasa por detrás A Guzmán Yo creo que por eso Guzmán tiene que enganchar Y atrever Sergio Romero Atención que va Va Carbonero Toca ahí para Carreazo Para gol Carreazo Para gol Carreazo Para gol Carreazo Para gol Gol Del once Gol del once Caldas Marcelino Marcelino Vino Y le pegó Y le pegó Y la clavó Para el tercero Otro ataque Rapidísimo Marcelino Carreazo El autor Profesor Juan José Peláez En Guinesports Apareció en las transiciones En once En once En once Caldas Se repliega bien Ante un Pucaramanga Que tiene que salir Y regala espacio Que bien Carbonero Allá en el mano a mano Le ganó a Mancilla Vino con la pelota Se disfrazó de armador Tuvo la suficiente tranquilidad La diagonal que le marcaba Mender García Arrastra un poquito la pelota Y este otro talentoso Que es este muchacho Carreazo Que paciencia Que tranquilidad Tuvo dentro del área No se apuró Buscó el perfil Encontró el poquito espacio Y después le pegó Bien al palo Bien al palo